En términos generales, se trata de que la Comisión Federal de Electricidad le compra energía a particulares. Y ahora la Comisión Federal de Electricidad está vendiendo menos y tomamos la decisión también de no aumentar las tarifas para consumo doméstico. Entonces, hay una pérdida. Y resulta que los particulares no aportaban nada. Entonces, ahora lo que se está haciendo es que se le está dando un trato justo a la Comisión Federal de Electricidad en cuanto a subir la energía a la red, porque antes la preferencia la tenían los particulares. Esto, desde luego, a quienes tienen este negocio, pues no les conviene. Y por eso hoy en la Reforma y en otros proyectos hay esta propuesta. Pero nosotros tenemos que cuidar el interés general, el interés de la nación. Ya no son los intereses privados o particulares los que dominan México, por legítimos que sean esos intereses. Eso es lo que se está aplicando. Es un asunto de justicia. En la época, ¿de quién creen? De Salinas. Se reformó una ley secundaria y empezaron a dar permisos para que particulares generaran energía eléctrica. Y así fueron avanzando hasta que se reformó la Constitución y las leyes. Y ahora la mitad de la energía eléctrica se compra a particulares, empresas, las mayorías de ellas extranjeras. Y vendieron durante mucho tiempo la energía eléctrica cara. Se pagaba más en México por la energía eléctrica que en cualquier otra parte del mundo. Dentro de las facultades que tiene la Secretaría de Energía se estaba buscando que haya orden y que no se siga arruinando a la Comisión Federal de Electricidad y que podamos mantener los precios de la energía eléctrica y bajarlos, si es posible. Que ellos nunca lo hicieron. Al contrario, se elevaba y se elevaba constantemente el precio de la energía eléctrica. ¡Gracias!